Música Pensaba encontrarme hoy Feliz, feliz Que decepción Tu cara negra no fue Tu sonrisa no apareció Un beso sin devoción Un beso sin devoción Si me olvidaste mi amor Dímelo, dímelo, dímelo Si me olvidaste mi amor Dímelo, dímelo, dímelo Lloras Y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras Y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? 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 ¡Ve musica! ¡Ve musica! Y no sabes qué decir, quién me ha robado tu corazón. Lloras y no sabes qué decir, veo en tus ojos, ya no hay amor, veo en tus ojos. Lloras y no sabes qué decir, veo en tus ojos.